Cuando veo salir del sol, como el que ha salido hoy, y yo, siente mucha alegría, no hay tristeza y no hay dolor, nada extraño siento yo, sino, ¿qué sería de mi vida ahí? Ahora no, no ha llovido el día de hoy, y ahora no, no hace frío ni calor, óyeme, hace muy tiempo, gracias al sol. Cuando llueve no hay color, llueve medio, pero yo, yo estoy triste y no veo alegría, cuando hay sol hay mucha flor, y el gerardo es como yo, y tu amor, como el álbum de mi dios. Ahora no, no ha llovido el día de hoy, y ahora no, no hace frío ni hace calor, hace muy tiempo, gracias al sol. Ahora no, no ha llovido el día de hoy, y ahora no, no hace frío ni hace calor, hace muy tiempo, gracias al sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!